Pero acá no se puede trabajar así, ¿cómo es posible gente de acá del club 7 meses sin cobrar? No me parece justo. No, claro, definitivamente. ¿Están fastidiados con que hables escuchado propuestas de la Bahía? ¿Están molestos? No, no, a mí. ¿Podría ser? Yo no, yo por respeto a los dirigentes, a mi compañero no he hablado con nadie. Claro, claro. Así de sencillo. ¿Existe la posibilidad que podría cobrar este nacional? No sé, si sale mi papel no creo que juegue. ¿De qué depende, Ioni, que te quede sacar en alianza? Nada, que nos paguen. Estamos cobrando los usos. Como yo lo digo, yo no estaba cobrando mi plata ni nada, sino los tiquetes de mi familia y mi arrendo. No más. Hay mucha molestia porque con Edgar pasó lo mismo, ¿no? Obvio, obvio, es que ya son muchas mentiras. Mi hijo empezó a estudiar el lunes y apenas recién va a llegar hoy. Entonces, ¿dónde cabe? 25 días para uno pedir unos tiquetes y nada, es muy difícil. ¿Hasta cuándo ya llega hasta el límite, Ioni? No sé, yo voy a esperar que salga mi papel y que sea lo que yo quiera. Ya lo dijiste, Ioni, lo tengo decidido, me voy a alianza, ¿no? No sé, yo voy a esperar mi papel y si es así, me voy a mi casa, no tengo ningún problema. La posibilidad de Vallejo, la posibilidad de Vallejo es cierta, Ioni. ¿Cómo? La posibilidad de la Vallejo es cierta. Conmigo no han hablado. No te puedo adelantar cosas que han hablado. Aparte, si fuera así, tampoco te lo iba a decir, pero yo por respeto a mi compañero y por lo que estamos pasando, no he hablado con nadie. ¿Qué le puede decir al hincha? Porque el hincha sí quiere que te quedes. Ojalá se solucione eso, porque estos problemas la gente nazista no se los merece. Si por ahí los socios te hemos visto conversando con el CIDEN por ahí a solucionar un poco los temas, ¿habría, existiría la posibilidad de que te quede, John Dier? Sí, pero no es problema mío, es problema de todos, de los trabajadores, la gente que trabaja acá, que lleva seis, siete meses sin cobrar. El problema es de todos, ¿no? Por ahí uno tiene ahorro, puede aguantar, pero a mí sí me parece inhumano gente que se viene acá a romper el lomo o esté sin cobrar siete meses. ¿Por qué crees que pase eso? No sé, pregúntenle al presidente. Sí, yo sí. ¿Te va a hacer con mucha pena, Alianza, John Dier? ¿Vamos a algo más? ¿Voy de ir más cerca o más lejos, Alianza, John Dier? No, nada, aquí está la Alianza. ¡Cuidado, cuidado! ¡Sale el papel y te vas, Alianza!